El tren Mi carro está cerca Cerca Barcelona no está cerca ¿Vives cerca de aquí? De aquí Cerca Sí, la biblioteca está cerca Yo quiero viajar a España Viajar Viajar Vacaciones ¿Quieres ir a la biblioteca? Necesito ir a México esta semana Semana Madrid Madrid Muchas estaciones Tren ¿Quieres ir a Francia conmigo? Está en De La Estación Estas Pablo está en la Pablo está en la estación de tren Pablo está en la estación de tren En En la estación de tren Pablo está en la estación de tren De tren La Estación La estación de tren La estación de tren Está cerca de la universidad La estación de tren Está en la estación de tren Es cerca La estación de tren 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 La estación de tren